¿Por dónde pasa un poco la clave para ganar la Liga de San Martín? En concreta la jugada, terminarla, creo que es el punto clave, nos pasó la fecha anterior. Con Piratas nos pudimos aprovechar la situación de gol y ahora las metimos todas. Ahora están a 5 puntos de Binacional, faltan 4 fechas y van a tener que enfrentarlos justamente. Sí, eso es lo que tratamos, estar lo más cerca posible de ellos, esperar que ellos tropiecen para nosotros aprovechar y al final medirnos con el equipo. Gracias, ahí están muchachos.